Ingresaron pasadas las 4 de la mañana con armas en mano, dispuestos a todo. Tres sujetos irrumpieron en este bar ubicado en el asentamiento humano Montenegro de San Juan del Urigancho y no solo robaron todo lo recaudado del día, sino también, tal como lo dice la propietaria del establecimiento, habrían ultrajado a su trabajadora. Me han robado mi local, es un bar, han violado a mi trabajadora y me han robado un monto de 3 mil soles. La intención de estos delincuentes ha sido llevarse la rocola, pero por medio de seguridad nosotros le hemos puesto fierros, puestos con la pared y todo, y no han podido robárselo, pues se han robado el CPU que está dentro de la rocola. La principal sospechosa, según narra la dueña del local, es una joven que iba a empezar a trabajar en el lugar en los próximos días. La principal sospechosa es una trabajadora que tengo, que ha estado trabajando 4 días conmigo, que no llegó a trabajar y por lo que digo que sospechosa, porque a la chica al momento de robarle y amenazarla con el arma, le dijeron, ¿dónde está la cuenta que le ibas a entregar a la chica? O sea, eso solamente saben ellas, porque esto es interno. Indica también que esta joven ya no contesta ni mensajes ni llamadas, prácticamente ha desaparecido del mapa. Los comerciantes del lugar, por su parte, afirman que esta zona es tierra de nadie. Se ocena bastante delincuencia, drogadicción, alcoholismo, mucha cantina, las autoridades no se hacen presentes para dar seguridad al pueblo, uno camina intranquilo con el temor de que cualquier rato uno pueda ser asaltado. No sienten que las autoridades les den el resguardo correspondiente, además de no regular los bares y otros centros de diversión en la zona. Tierra de nadie, señor. Tierra de nadie, nadie dice nada, roban el siniestra y siniestra y todo el mundo se esconde, nadie quiere hablar. Y a mí, la verdad, por mí, mi restaurante no viene porque piensa que acá hay rateros, se van los clientes, nadie quiere venir porque temen que van a robar, temen que nos van a asaltar todo. Hacemos un llamado a la municipalidad porque todos sabemos que los bares acá no tienen nada de licencia. La investigación de este caso la tiene la comisaría 10 de octubre, en tanto la trabajadora que habría sido ultrajada viene pasando los exámenes de ley en el médico legista.